¡Alvaro! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ identified! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, eh! ¡Adelante, eh! ¡Pero! ¡Mentí en ocho! ¡Debo! ¡Debo! ¡Río! ¡Gracias! ¡Zule! ¡Viva! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida, Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros solo aquí en Fútbol Connect.